Quiero señalar que solamente en los últimos 100 días, como secretario de gobierno, he atendido cerca de 600 reuniones de trabajo con todo tipo de actores sociales de manera personal. Todo nuestro trabajo se realiza en el marco de los principios de honestidad y austeridad republicana y buen gobierno. Me pronuncio por privilegiar siempre el diálogo y honrar nuestra labor de hacer política, pero la búsqueda de acuerdos y la apertura democrática es un tema que aún queda pendiente en este Congreso. La ciudad ha ofrecido un trabajo participativo importante en distintos frentes. Y es el pueblo de la Ciudad de México en donde tienen el más grande aliado. Le puedo observar que los esfuerzos y acciones de la Secretaría a su cargo han rendido frutos en distintos rubros. Porque confiamos en que continuará con sus buenos oficios políticos para seguir sacando adelante el encargo que se le ha conferido. Hoy la Secretaría a su digno cargo debe de recabar e interpretar las aspiraciones de la pluralidad de los capitalinos. Estamos a la mitad de este gobierno, el cual ha tenido aciertos, pero también hay que decirlo, ha tenido desaciertos. Por lo que mucho esperamos poder trabajar de la mano con usted, sin distingo político alguno. Para dar puntual cuenta de las acciones y resultados alcanzados en estos primeros tres años de su administración. Que reconocemos el acercamiento que ha tenido con las y los alcaldes que no provienen de la misma expresión política del gobierno en turno. Señor Secretario, los alcaldes deben de realizar diariamente un gabinete de seguridad. El diálogo republicano entre poderes significa reafirmar la voluntad de continuar la colaboración para lograr los resultados esperados por la sociedad. Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura.